y bueno como había dicho en otros episodios después de conseguir todo esto que bien queda hacéis esto vale esto no lo había dicho hacéis esto subís para arriba si no sube darle al botón de arriba de movimiento y aquí está el jefe final que os había dicho bla 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 el tío este que se ríe tanto vale si ya vais a verlo ahora bueno aquí el jefe final vale y perro y bueno aquí el truco está en esquivar todo vale esquivarlo vale con las nietos ni se os ocurra pasar por encima que me ha pasado varias veces a mí ya le pegáis cuando se queda aturdido y es muy fácil pasar a la primera si si te da por esquivar todo vale pero como es un cabrón el tío este no hay que estarse todo el rato esquivando las cosas bien vale le dais bien le dais bien esto es fácil con las mitos no es tan fácil si estaba activado había que estar ahí ya la habéis ganado bruto y se ha desconectado que guay que guay esto mira aquí el super baile como siempre saldrá cortes a hablar vale cuando terminéis cosas así pero yo os digo pero no te ha conseguido ganar pues ya te conseguirá ganar otro no y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio adiós